Hoy una guitarra y un par de patillos, es el paso de flamengo y cantil, y mi historia es por los discos, es una luna que fue allí. Hoy en el campo España su padre cristiano, su magna reina de la Chantalé, y es la bruja de mi rechazo, es un partido de mi sonido, y por eso el paso de flamengo y español, y por eso yo lo llevo, dentro de mi corazón. El paso pobre te quiero, porque llevas el mundo al cuerpo, el mundo entero, y por eso el paso pobre te quiero, porque llevas en tus venas el valor de los colegios, y por eso el paso pobre te quiero, porque estamos en tierra extraña, tú le traes el recuerdo, tú le traes el recuerdo, ¡No se haces jamás el crecer, porque llevas en tus venas el valor de los colegios, y por eso el paso pobre te quiso cantar, ¡Una familia! Con la cuarta, con rera, con la primera, dretermina, con rera, general, su aleja. Con las frutas ruedas herrando, bailando te fue, ¡Olé! Cuando lo recog cruise, todos weñamos, seco blanqueo, su piel, y robarón a toda la luz, un palacio distinto, dónde vive más ayer. Luna